Bueno, pues vamos a lo que está sucediendo en cuanto al clima en América y les quiero platicar de algunos casos muy sorprendentes en cuanto a el clima, en cómo hay zonas ahorita muy afectadas. Vamos a ver la actualización, pero vamos a decir más bien el pronóstico de mañana jueves en cuanto a cómo se va a comportar el huracán Genevieve. Es bien interesante porque si va a entrar a territorio la parte o parte de la zona más difícil o más dura, si puede llegar a entrar a Baja California Sur. Entonces quiero que veamos esta imagen. Esto será por la mañana allá en Baja California Sur, donde se va a dar este avance. Según lo que muestra Windy.com, vean ustedes este tema. Ahí está el día de mañana por ahí de las ocho de la mañana ya estaría acercándose la parte de vientos más dura, tal vez como una tormenta tropical, tal vez todavía como huracán. Ya lo veremos, pero si se estará acercando bastante a lo que es el sur de Baja California Sur. Así que, pues bueno, se esperan que pudieran aumentar todavía las condiciones de lluvias, de tormenta, de vientos para la mañana del 20 de agosto de este año, obviamente. O sea, mañana en unas horas más. Estaremos atentos a esta situación. Bueno, pues el mismo Servicio Meteorológico Nacional ha comentado sobre este huracán, ya confirmando que es categoría 1, que ese es un tema también importante. O sea, baja la fuerza, pero para mañana por la mañana el pronóstico es que el huracán continuará su desplazamiento muy lento. Y va a seguir ligeramente paralelo hacia la península de Baja California, pero traerá bandas nubosas que estarán generando lluvias intensas a puntuales torrenciales con vientos, ojo con esto, de hasta 120 kilómetros por hora en Baja California Sur. Así que sí les va a llegar la parte, digamos, de huracán categoría 1. El oleaje para mañana será de entre 8 y 10 metros de altura. Baja California Sur, según dice el Servicio Meteorológico Nacional, tendrá lluvias de muy fuertes a puntuales intensas con rachas de viento también bastante fuertes hacia lo que es Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Mar de Cortés. El oleaje será de 2 a 4 metros y los vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Jalisco, Nayarit, Sinaloa y la región del Mar de Cortés. Bueno, también tenemos en el país una onda tropical, la número 29, que esto pues también podría traer algunas lluvias, sobre todo por la tarde. Vean ustedes, ya para la tarde se ve bastante débil el fenómeno, por cierto, ya se ve alejándose de Baja California Sur. Pero pues sí vemos muchas lluvias entre los lugares que más sorprenden en cuanto a cantidad de lluvias, pues es en Mérida. Vean ustedes la región de la península de Yucatán, donde se ve claramente que habrá lluvias importantes. Las lluvias más fuertes serán para Colima, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz, puntuales muy fuertes en Campeche, Ciudad de México. También en el Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán con lluvias fuertes también. Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí. Y van a tener chubascos, va a estar tranquilo, lluvias pero ligeras, chubascos digamos, también para Tamaulipas y Zacatecas. Lluvias aisladas en Aguascalientes y Coahuila. Se prevé viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas también. Y temperaturas que estarán entre los 45 y 50 grados en Baja California, Chihuahua y Sonora. Entre 40 y 45 grados en Campeche, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán. Así es como se espera el tema de mañana. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, las temperaturas más cálidas seguirán siendo en California al sur, sobre todo. Pero también para Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas. Incluso en parte del sur de Oregon, de Idaho, Nevada, como ya comentaba, Utah. Tendrán calor bastante intenso en buena parte de sus estados. En el sureste de Estados Unidos siguen las lluvias. De hecho, pues hoy hubo tromba en esta región. Así que va a seguir activo las lluvias fuertes y tormentas en el sureste de Estados Unidos. Para el Caribe se da, bueno, pues una condición, un fenómeno que pues es intenso, que trae lluvias y que va a estar generando lluvias hacia Cuba, Jamaica y el sureste mexicano que tendrá muchas lluvias. Y bueno, Panamá a Guatemala con algo de lluvias, sobre todo Costa Rica y Guatemala. Son los dos países del Centroamérica que tienen más lluvias. Y por otro lado, Colombia, Venezuela. Vean ustedes ahí bastante actividad de lluvias. Igualmente para Perú, para lo que es Bolivia, unas cuantas lluvias. Pero va bajando la cantidad de lluvias en esta región. Ahora, quiero mostrarles también otro lugar que, bueno, últimamente tienen una sequía pues importante. Hay lugares de Asia que aunque sí han tenido mucha actividad, mucha actividad de lluvias, Camboya, curiosamente, comparativamente hablando con el tema de las lluvias, allá ellos son zonas tropicales, zonas que tienen la tendencia a tener un exceso de lluvias. Digo, para ellos no es exceso, pero esos monzones no han llegado este año y ahora mismo los ríos están a uno de los niveles más bajos de muchos años. Entonces, Camboya está viviendo una situación muy tremenda de sequía. A pesar de que se ha habido tifones, se ha habido lluvias y monzones, o sea, no en la cantidad que ellos necesitan, a lo que ellos están acostumbrados. Y sus ríos están teniendo un problema en el que están apareciendo muertos los peces porque baja bajo nivel de agua. Entonces, no hay suficiente agua, no hay suficiente cantidad de agua para todos y empiezan a tener este problema. Esto es en Camboya y en varios países cercanos allá a lo que es Asia. Otro lugar que nos llama la atención ahora mismo, que aunque no es un tema meramente climático, sí es una situación que también habrá que estar atentos. Vámonos a Yemen. Hoy sale un boletín de prensa por parte de la Organización de las Naciones Unidas, amigos, ahí en esta parte de África. Un tema que sorprende porque resulta que en esa región se está viviendo lo que ellos pronostican la peor crisis humanitaria de hace mucho tiempo. La peor crisis humanitaria en este año. Esa zona ya tiene una bronca, ¿no? Ya tiene una bronca de crisis humanitaria, pero se va a agravar porque pues ahorita no les están llegando los recursos. Había varios países que le daban dinero a Yemen y que pues ahora mismo no tienen, no están mandando dinero. Entonces es una zona, realmente de hecho no es África, realmente es Asia, por cierto. Está pues pegadito a África, pero realmente cuenta como zona árabe, vamos a decir, ¿no? Es una zona muy complicada, desértica, que pues sí, había aumentado el turismo, habían aumentado dos, tres cosas que le habían traído beneficio a ese país, pero ahorita pues nadie va. Entonces está tan inestable y tan endeble la situación que ahorita hay millones de personas que podrían entrar en hambruna en Yemen. ¿Te acuerdas que años anteriores habían estado a punto de entrar en hambruna? Bueno, pues ahorita obviamente se está complicando más. Estaremos actualizándoles eso más adelante, pero bueno, pues ahí hay un tema, ¿no? Vamos pues a otro, bueno, a los comentarios, ¿no? A los comentarios.